Hola, hola corazones. Mira, no pensaba hacer un tutorial de esto porque esto ni es tutorial ni es nada. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que esta tarde estaba yo aquí en mi cuartito de costura, haciendo unos arreglos. Y es que yo tenía en mi dormitorio la cama de matrimonio de 1,50. Pero como yo, desde que me pusieron la quimio, me levanto muchas veces, duermo mal, mi marido también. Entonces la cambiamos por 2,90. Están juntas, pero no revueltos. Vamos, cada uno a su lado. Que es para donde he hecho la colcha esa tan grande. Pues claro, compré sábanas de 90 para las dos camitas. Y ahora tengo ahí unas sábanas. Algunas ya estaban más gastadillas para trapos, para limpiar. Pero las que estaban mejor, digo que las timas estas que ya son tan grandes. Pues lo que he hecho es cortarlas. Hacerlas más estrechas para la cama de 90 y al menos la aprovecho. Y ya he terminado. Y digo, oye, ¿qué voy a hacer? Y mira, tengo ahí esta caja. Es un material, es un cartón, pero no es cartón. Ahí es un material raro. Así, muy brillosito. Esta caja es donde iba la peluca que me compré. Esto es imán. ¿Veis cómo suena? Esto es imán. Y mira qué caja más bonita. La verdad es que es una caja preciosa. Es muy bonita. Lleva aquí esto, porque ¿esto qué es? Ah, mira, para poder subirlo. Ay, qué preparada. Ah, mira qué mono. Por si la quiero abrir. Ah, para poder plegarla. Anda, qué chula. Ya me entero. Bueno. Y he pensado. Ya sabéis que a mí me encanta. Todo lo tengo de cajita. Yo aprovecho todas las cajas. Porque mirad, esta, que no la había, no sé si os la había enseñado. Pero, esta caja, ¿de qué era esta caja? Ay, no me acuerdo. Había comprado yo algo y venía en esta caja. Y es una caja, pero tiene un cartón tan duro que pensé que lástima. Yo no la tiro. Y veis que yo tengo aquí el cargador del móvil, el micrófono, cositas. El otro micrófono de la cámara que ya no funciona. Y pensé, oye, qué lástima. No la puedo aprovechar. Y yo había hecho este posavasos de casita. Y mira qué mono es. Cositas que hago yo para entretenerme. Y me encanta. A mí hacer estas cositas me encanta. Es lo que más me gusta. Y pensé, oye, pues se lo pongo aquí. Y para guardar esto, pues me va. Y mira que es dura, ¿eh? Es muy dura. Digo, pues me va de maravilla. Yo la aprovecho todas las cajitas. Y digo, pues esta la tengo que aprovechar. Y ahora pensaba adornarla un poquito. Si va, está como joyero. Para meter los collares. Que tenemos collares que no sabemos dónde meterlos. Y he pensado, la voy a adornar. Pero luego a medida que estaba pensando en adornarla, he pensado, oye, mira. Y si las niñas y los niños tienen alguna caja y no saben qué hacer con ella, pues les doy una idea. Y al menos, pues también estoy acompañada con vosotros. Mientras hablo, estoy acompañada. Y veis que es una caja muy bonita. Es una caja que me encanta. Entonces, la quiero poner con brilli, brilli. Sabéis que a mí me gusta mucho brilli, brilli. Tengo cajas con flores. Esto está donde meto las florecitas. Veis que tengo las cajitas todas adornadas. Esto es de los palitos esos tipo Neula. Que venden los parquillos esos de chocolate. Que venden en Mercadona. Pues con esto ya visteis qué hice para guardar las florecitas. Pues tengo muchas cajas adornadas con flores, adornadas con cinta de yute, adornadas. Digo, pues te las voy a poner con brilli, brilli. Y me he acordado de casualidad. Y voy a poner que se vaya calentando. ¡Tú no! Capicho, si ya, si a ti no te necesito. Tienes que coser. He puesto la pistolita de silicona. Se vaya calentando. ¿Ves? Me he acordado que tengo estos que a veces compramos cosas. No sé si os pasará igual. Pero compramos cosas. Las guardamos. Y solo cuando ordeno cajoncitos, porque me encanta adornar, ordenar las cajas, los cartoncitos, los oídos. Me encanta. Ordenar cajones. Esto eso me encanta. Cuando me da por ordenarlo es cuando descubro que tengo cosas que antes no sabía que tenía. Y he visto, me he acordado, porque el otro día estuve arreglando un cajoncito. Y lo vi. Y me he acordado que tengo esta cinta de perlitas de estas, que son monísimas. ¿Y para qué voy a usar yo esto? Aquellas cosas que las compras para tenerlas, por si acaso. Y después, pues... Y mira. Aquí. Uy, que me viene exacta aquí. Vamos a ver. Aquí era, ¿no? Vamos, Amparo. Esto tienes que medirlo muy bien. Vale. Aquí. Pues la vamos a cortar así. He visto esta perlita y he pensado. Oye, para la parte esta de aquí, que lleva el imán, que para la partecita esta, lo recorto a la medida, pues queda mono. Si lo quiero hacer así, tipo, está el imán fuerte, ¿eh? No se escapará, ¿no? No te cierre. No te cierre. No te cierre. No, tengo que cortar una. Venga, vamos a cortar una, Amparo. Voy a buscar las otras tijeritas, que están más gastaditas. O sea, que cortan más. O sea, que cortan más. Y estas que cortan también, la verdad que cortan de maravilla, ¿eh? Pues la voy a guardar para otras cosas. Otros menesteres. Y esta la voy a cortar con esto. Así. No está duro, ¿eh? Qué tirita, mamona. Venga, va. Aparte, no quiero ponerle flores, porque si luego la pongo con... en según qué sitio me estorban. ¿Eh? Qué trocito. Pues te no lo tiro, porque te me puede servir para algo. Mira, incluso por aquí detrás. Ya ves. Yo es que me gusta... me encanta improvisar. No es que me guste, es que me encanta. Ponerme aquí mis chuminas. ¿Eh? Mis maripositas. Todo mi chumineo. Mira esto qué bonito. Mira. Mira. Son florecitas. Son florecitas muy monas. Pues todo esto, pues... Oye, luego aquí en el negro resalta mucho. Todo esto, esto tiene de tiempo. No sé ni cuándo las compré. Hace ya muchísimo tiempo. Compré estas... Cuando yo hacía el mercadillo, que hacía cositas que la adornaba con esto. Y luego ahí, chiquititas. ¿Veis? Las mamás y los hijitos. Tengo toda la familia. Mira hasta qué grande, qué gordota. Tú, ¿de dónde has salido? Preciosidad mundana. ¿Dónde has salido? A ver si tengo alguna parienta tuya por aquí. Me parece que no. ¡Oh! Esa se colaría ahí por gusto. Tengo de otro color, pero bueno. Para hacer como ramilletes. Para hacer así, como unos ramilletes. Esta, por ejemplo, aquí. ¡Qué monas! Bueno. Es que grabado no se ve, pero brillan mucho. Ahí tengo también estos corazoncitos. ¡Qué monos! ¡Eh, qué monos! Yo tengo cuatro para poder hacer un trébol. Que a mí los tréboles y las mariposas me encantan. Así. A mí me gusta todo. Yo no soy délica. Así. ¡Qué monos también! ¡Eh! Bueno. Como a mí me gusta todo y me gusta el brilli brilli. Y no me importa que esté recargado. ¡Eh! Aunque yo la grande con las pequeñitas. Muy bien. Apoderándose del terreno de las chiquititas. Tú a tu sitio. Primero voy a ver. Voy a pegar esto. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Uy! Ponte. Ponte un poquito. Más para arriba. Así, ¿no? Que se vea, ¿no? Bueno, vamos a ver. Cómo la pongo para que lo veáis. Así. Así para que lo veáis. A ver. Voy a mirar primero la medida que quede bien. Sí, yo creo que queda bien. Venga, déjame que te abra. Venga. A mover. Sí. Así queda bien. Queda completito. Bueno. ¡Ay! Mira, queda exacto. De punta a punta queda exacto. A ver si está calentita ya. La silicona. Hay que ver cómo chupa, ¿eh? La máquina. La silicona. Vamos a ver. Vamos a empezar a poner aquí un pegotito. Venga, sí. Poquito. Venga. Así un poquitín. Que me conozco y después me quemo. Venga. Y al filito. Muy bien. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! Venga. Va. Vamos para allá. Es que yo aquí en el cuarto de la costura, aunque me ponga a veces la tele. No, la tele no me la pongo. Me pongo película. Me pongo el Netflix. O me pongo el Amazon Prime. La tele la pongo muy poco. La tele a mí. Yo la tele prácticamente no la veo. Por el día no la puedo ver. Y por la noche me pongo unas series que estoy viendo. Y me las pongo en el móvil o en la tablet. Y voy haciendo cositas y las voy viendo. Mirad, veis. Ya lo tenemos. Y ya la tenemos casi, casi. Y la tele, pues la verdad que tampoco hay mucho que ver. No hay mucho que ver. A ver. Y ahora menos. Con las noticias. Menos. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Qué bien! Me gusta. Me gusta. Mira qué mona. Ay, qué chuli. Ay, no podéis notar el brillo. Pero brilla mucho. Es muy bonita. Y si la uso para meter collares. Es que tengo de collares. Mi madre me decía. Eh, allá viene la María Collares. Entre los que me... Baratito, eh. Yo no me compro collares. Aparte, yo no puedo llevar plata. No puedo llevar plata porque la pongo negra. Tengo el sudor muy a la piel y es muy ácida. Y a mi hijo le pasa igual. La plata la ponemos negra. Me regaló mi hijo hace tiempo ya. Una pulsera de estas de la Pandora para el Día de la Madre. Con dos, tres colgantes. Luego mi marido. Para mi cumpleaños, para nuestro aniversario. Dios, por comprarme colgantes para la pulsera. Tengo la pulsera de colgantes hasta arriba. Y no me la pongo nunca. No me la puedo poner. La limpio. Está muy bonita. Me la pongo. Y a la media... En verano a la media hora está negra. En invierno tarda un poquito más. Pero me pasa con todo, ¿eh? Con los anillos. Me paso la vida limpiándolo. Con los anillos, con los pendientes. Entonces me compro las cosas de acero. De acero no me duele. No me molestan. Y no se pone negro. Hombre, un acero que esté bien. Aquí tenemos una tienda que venden todo cosas de acero. Y la verdad que vale la pena. Y entonces los collares son baratillos. Yo me la hago y yo a veces con bolitas y con cosas y chorradas. Va al mercadillo, los ve y tengo collares ahí de hace 30 años. Pero me da lástima tirarlo y tengo ahí... Ya no se han de meterlos tanto. Pues esta cajita me va a ir bien. Vamos a ver qué le pongo aquí encima. Vamos a ver, Amparito, Amparito, con la cara un pescado frito. Eso me lo decía mi marido antes. Amparito, con la cara un pescado frito. Mirad. Es que yo a veces no me acuerdo que estoy grabando. Muchas veces no me acuerdo. Y como hablo sola mucho, pues pienso que estoy sola y me puede salir cada burrada. Mirad. Este ramito aquí en medio quedaría muy mono, pero tengo muchas cosas con florecitas. He dicho que iba a hacer brilli, brilli. Pues bueno, brilli, brilli. Tengo estas maripositas que les quito. Esto. ¿Qué traen? Porque esto pone que pega y enseguida se despega. Es mejor ponerle la silicona. A ver cómo quedarían aquí abajo. Cómo quedaría aquí una. Y aquí otra. No. Si pusiera, pondría una sola. Una sola aquí en un ladito. Quedaría mona. Hea. Pensado y hecho. Son de madera. Son muy bonitas. Me parece que las compré en el teddy. Sí. A ver. Si no es del chino, es del teddy. Porque es donde únicamente compro yo. Y no, vea. Donde vive Marisol. Marisol y varias amigas mías. Hay unos chinos. Yo lo veo por los vídeos que sube Marisol. Y por lo que ellas me comentan. Unos chinos, nena. Qué envidia. Envidia sana. Pero qué envidia. Yo digo, oí lo que me gustaría a mí tener por aquí un chino de esos. Que es un peligro. Porque nos conocemos todas. Pero. Aquí los chinos aprovechan. En locales más pequeños aprovechan para poner de todo. Entonces ponen muy poquito de cada cosa. Y no de esto. Pero allí, madre mía. Qué chino. Así simplemente. Mira qué cosa más fina. Más bonita. Qué guapa. No sé ponerle maripositas. Mira, aquí le podría poner otra mariposita. Y otra aquí. Pero claro. Quería ponerle esta florecilla. A ver si estuvierais aquí. Si pudierais hablar conmigo. Me diríais. Pues Amparo, no pongas esto. Que aquí tiene una letrita. Y quiero taparla. Amparo, no pongas esto. Amparo, pon lo otro. ¿Qué te parece esto o lo otro? Y lo haríamos de otra manera. Pero como no me decís nada. No me podéis decir nada. Mira, puedo poner aquí en medio la lila. Es que quiero tapar esto. Estas letras. Claro, aquí va la peluca. Pero yo la peluca cuando no la he en casa. Que no me la pongo para estar en casa. La pongo en el maniquí ese que tengo de cabeza. La que muchas veces sale en muchos tutoriales. Pues ahora está muy guapa. Está con su pelito. Y la tengo ahí. Por la caja no la uso. Vamos a ver. Uy, lo que tengo por aquí también. No me había acordado. Mirad. Esto sí que brilla. Son copos de nieve de esos. Qué monos. Y copitos de nieve. Qué chulos. Cómo brillan. Los puedo alternar con las florecitas. Vamos a ver. Veniros aquí. Cositas bonitas. Uy, cuántas cosas tengo. Un florecita. Un montón. Un montón de eso. Pues esta tienen años ya. Pero años, ¿eh? Ni me acordaba ya de ello. Tienen años. Mira. Mira, si pongo esta aquí en el centro. En el centro. En mi centro. Porque así. Vale. No me lo pienso más. Porque si me lo pienso no la pongo. Voy a poner esta. Aquí en el centro. Aquí en el centro. Vale. Uh, como quema. Tengo estas piedrecitas. Que yo pensaba. A ver. Estas las compré. Para el aparatito ese que tengo. Para ponerle la ropa a las piedrecitas. Pero estas no sirven. Se rompen. Se queman. Y estas se intentan. He mirado de ponerla en algún otro sitio. Pegadas. Y no se pegan. Pues lo que voy a hacer. Son todas. Estas son todas iguales de grande. A ver. Con la silicona. Aquí van pegadas. Pero luego tú la pones aquí. Y no pegan. Se quedan en el dedo. Es graciosa ella. Aquí sí. Porque lo que pega es el plastiquito. ¿Qué colorcito le podría poner yo ahí? El lila este es muy oscuro. Pero no resalta. A ver. Otra vez. Tengo ahí una pinzita. Y no la he cogido. Hombre. Es mono. Pues le voy a poner ese. Voy a ver. A ver si encuentro las pinzitas. ¿Ande estáis pinzitas? Aquí. Sé dónde están. Pero. Las llamo por si acaso aquí. En esta otra caja. Será por caja. A ver. Esta pinza. Va. Esta me va a ir bien. Venga. Esto es lo que hace el pendiente. Que lo tengo aquí aparte. Lo tengo en esa cajita. Y así no lo mezclo. Vamos a ver. Poneros aquí. Anda que. El escurreo. Luego me tiro media hora recogiendo trastos. Un poquito más grande hubiera quedado mejor. A ver si tengo aquí alguna florecilla chiquitita, chiquitita. Nenas. A ver si hay alguna aquí de esas diminutas. Mira qué chiquitita esta. Ay, qué mona. Ay, qué graciosa. Ahora vamos a ver. A ver si coge en medio. Muy chiquitilla, eh. Mira. Y qué cosita. Más diminuta. Y... Hombre, con la silicona no se moverá. El doradito a ver si hay algún otro color. El lila con el amarillo no me hace mucha gracia. ¿Y por qué será que nunca me ha hecho gracia el lila con el amarillo? Yo sabéis por lo que creo que es. Mirad, cuando yo era pequeña, pues mi madre iba al cementerio, ¿no? Porque tenía a su padre enterrado, iba al cementerio. Y yo me acuerdo, claro, en aquellos tiempos no había los ramos que hay ahora de flores. Y las criaturas no compraban flores naturales para el cementerio. Pero compraban florecitas de estas, de plástico, vamos. Y... ¿Azul? No, porque... Bueno, sí que ahí lleva también azul. A ver, a ver si está. ¿Azul cómo queda? No, no queda bonita con el lila. Entonces mi madre, pues le compraba a su padre, pues las florecitas para el día de todos los santos. Y yo me acuerdo que entonces vendían una planta de plástico grande que era un pensamiento. Esta planta de pensamiento. Y eran el lila, lo de alrededor, y amarillo lo de dentro. Y le cogí una manía a esos ramos porque cada vez que veía un pensamiento me acordaba del cementerio. Ya es tú, qué tontería, pero bueno, los niños ya sabemos lo que pasa. Y era una cría y le cogí manía. Mira, aquí tengo una lila, pero el mismo color. Vaya. ¿Dónde te ha ido aquí? Y a los críos, pues, en aquella época la palabra cementerio daba miedo a los niños. A los niños de antes porque a los de ahora. Mira, me he encontrado aquí un corazoncito chiquito. Sí, qué mono. Vamos a ver, al final le voy a poner amarillita. Que no es amarillo, es como un doradito. Vaya, volvamos a poner el doradito. Vamos a ver. Uf, como quema. Vamos a ver. Vamos a poner aquí un pegotito. Hachí. Y tú, vente para acá. Vente para acá antes de que se seque. Ay, muy bien. Ay, con cuidadito. Eh, allá está la hebra. Qué rabia da, ¿verdad? La hebra de la silicona. Venga ahí. Y qué mono. Bueno, ya tenemos algo. Ya tenemos el principio. Yo ahora le pondría... Vamos a ver. Tú, vete a tu sitio. Que bastantes trastos tengo por medio. Yo ahora le pondría... No es muy grande. Este que he visto es más pequeñito, pero no... Como si fuera una hojita. Pero nada más que hay uno. Solo tengo un corazón. ¿Cuántos corazones quiero? Ay, para respirar y para ir. Y eso que hoy está en el médico. Porque me ahogo mucho y me fatigo mucho. Me ha dicho que es normal. Me ha dicho... Dices que te hemos quitado... No te creas que te hemos quitado un trocito de pulmón. Te hemos quitado las tres cuartas partes del pulmón. O sea que el pulmón izquierdo tengo un trocito nada más. Y claro, es lógico que me ahogue y todo eso. A ver, mira, esto podía pasar por una hojita, ¿verdad? Uy, hay dos. Hay dos juntas. Verdad, que esto podía pasar. ¿Y tú dónde vas? Ay, qué picador no me ha bonito para el dedo. ¿Dónde vas tú? Esto lo podía poner aquí. O metido debajo de alguna florecita, por ejemplo. Verlo así, debajo que parezca como una hojita. Ah, pues mira, no está mal. Venga, dicho y hecho. Lo que no se piensa es lo que mejor sale. Yo cuando me pongo aquí a adornar caja y todo, la adorno en un momento, claro. No me lo pienso. Y luego cuando ya no tiene remedio digo, ¿y qué hecho yo ahí? Amparo, ¿qué has hecho? Pues nada. Amparadas. ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno es como es. Ya está. Esto hilo, esto hilo. Ay, venga, que quede aquí como una hojita. Bueno, venga. Ahora aquí vamos a poner otra. Vamos a ver. Esta rojita, por ejemplo. Vamos a ver. Uy. No te... Mira, aquí hay otra lila diferente. Es que hay flor... Hay de dos clases. No son iguales. Iguales. Estas llevan en medio cositas. Y otras no. Esta lleva cositas. Esta la ponemos por aquí. Vemos poner aquí una... Esta plateada. ¿Eh, qué mona? Venga. Vamos para allá. Venga, la plateada. Ahí estáis viendo. Sí. Ay, Dios mío. Pues sí. Corazones. Y ya tenemos las navidades. Ay, qué aburrimiento. Con la navidad. No sabe uno qué va a hacer. Yo no sé esta navidad porque no tengo muchas ganas, ¿eh? No estoy yo muy fina para... Para meterme en hacer comida para Dío 12 y todo el rollo en ese. Ay, mira, tengo... Ay, qué lentejuela más bonita. Con lo que me gusta a mí es lila. Mis colores son el lila y el rosa. El rosa y el lila me encantan. Vamos a ver. ¿Esto qué? Vamos a ver. Ah, mira, una verde. La podría haber puesto tipo hojita. Vamos a ver. Amparo, que nos van a dar aquí la uva. Venga, no seas tan lenta. Aquí voy a poner esta. Que es diferente. Es como esta. Pues voy a poner esta. Esta lleva en medio para poderle poner una perlita pequeñita. Así. Ole. Muy bien. Lleva para ponerle... Es que aquí hay como unas bolitas. He visto aquí como unas... Ay, qué bolitas. Ay, qué bolitas. Chiquititas. Ay, qué mona. A ver, esta aquí. Ay, qué mona queda. Pues sí, esa podría ir ahí. Ya la he tirado aquí. A ver. ¿Dónde está? Ande las putas puesto. Está escondido. Está asustado y está escondido. Esta la puedo poner ahí. Aquí en medio. Tiene agujerito. Un pigotito. Venga, un poquito. Ahí. Amparo, que tú cuando te pones a veces metes unos chorreones que después no hay Dios que los quite. Venga, ponte bien que se seca. Ahí. Ahí. Mira qué bien. Un poco grande la perlita. Bueno, si agarra la silicona no hay problema. Mira, estas también tienen un agujerito en medio que se les podría poner, pero estas son muy grandes. Son muy grandes. Bueno, ya veremos. Ahora, lo que interesa es, voy a poner esta aquí. Vamos a ver. Vamos a poner esta aquí. Uy, ya se está acabando la silicona. Pues sí que se gasta pronto. Aquí voy a poner una flor pequeñita. Para que no se vea los agujeritos de eso. Venga, esta misma. Como ha salido silicona, ya la pega. Ya la pega. Y si no le metemos aquí. Ah, no. Ha quedado pegadita. Vamos a ver. Mira, pues está quedando un ramillete mono, ¿verdad? Está quedando chuli. A ver si encuentro más verde de ese. Más hojitas verdes. Ah, estaban aquí. A ver. Uy, hay plateadas. Vaya, ahora no habrá más verde. Hay corazoncitos verdes, pero no hay. Bueno, las puedo poner. Son como conchitas. No hay verde. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí tampoco, ¿no? No. Bueno. Pues las pondremos doraditas, plateaditas. Bueno, ya quedarán bien. El caso es adornarlo. Bueno. Aquí vamos a ir metiendo florecitas. Más pequeñitas y más grandes. Venga, aquí. Veis que van todas en los tonos lila y rosa. Y es como los voy a hacer todos, lila y rosa. Y así conservo mis colores. A ver lo que hay por aquí. A ver si tengo un tono más de lila diferente. Ay, corazones, corazones. Pues sí. De pequeñita me daban miedo los pensamientos. Ay, los críos. Los críos, qué ocurrencia. Y los niños. Mirad. Veníamos en el autobús. Es que hay gente incívica. Pero mucha gente incívica. Menos mal. No mucha. Pero menos mal que hay de todo. Porque si fuéramos todo el mundo igual, qué asco de humanidad. Venía en el autobús un chico. Bueno, no un chico, ¿eh? Ya tendría sus 30 y mucho. Yo me siento en los asientos esos donde van, que hay para los carros, carritos de los bebés. Que hay también para, bueno, tipo minusválido. Pues ahí pongo yo mi andador y me siento en mi andador. Y en el primer asiento de esos que van dos personas, ha sentado un chico. Se ha quitado las bambas. Las bambas, bueno, yo aquí le llamamos bambas. Los deportivos, zapatos deportivos. Y se pone a hurgarse los pies. La madre que lo trajo. Unos pies de mierda. Tenía más mierda los pies que los pabillos de Manolo. Madre mía. Qué asquerosidad. Hurgándose los pies. Ay, tan feliz. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hurgándose los pies. Y luego no tiene bastante con hurgarse los pies. Que se pone en el asiento de al lado. Pone los pies en el asiento de al lado de él. O sea que... Y yo, nadie le ha dicho nada. A ver, el que se lo tendría que decir es el conductor. Digo yo. Yo le iba a decir, hombre. No te das cuenta que eso no tienes que hacerlo. Porque ahora se siente una persona... Porque tiene que aguantar tu peste a pies. Es que... Yo por eso no le he dicho nada. Y más yendo con mi marido. Que mi marido, si me contesta malamente, pues no sé la que podría haber liado. Y yo pensé... Y la gente lo miraba como diciendo, que poca vergüenza. Y el tío tan pancho. El tío tan feliz. Digo, anda hijo. Vaya... Educación. Que tan da en el cole. Es increíble. Bueno, voy a coger este. Voy a poner aquí un pegotito chiquitito. Es que este se me ha ido para allá. Lo he puesto mal y ya estaba pegado. Pues pongo aquí este. A veces hay... Pero hoy día es que no te puedes meter en nada. Pues como está la vida, da miedo de meterse. Yo lo entiendo que la gente a veces dice... Es que la gente no defiende nadie a nadie. La gente tiene miedo. Tiene miedo porque hoy día... Es verdad. Como la justicia está como está. Pues hay muchos chavales que... Y no tan chavales, ¿eh? Que a veces... Hay de todo. Luego echamos la culpa a los jovencitos. A lo mejor no... No son tan jovencitos. Pero bueno. En el mundo vemos muchas personas. Y ya vemos de todas las clases. Gente más... Más buena. Gente más... Más mala. De todo. ¿Dónde he puesto yo esto? ¿Dónde he puesto yo esto? Ay, aquí. Ay, Amparo. Qué mal que estás, hija. Qué chocheo tiene encima. Me estoy achocheando. Como la yayita. No, voy a poner ahí otra. A ver cuál pongo yo ahí. Pues tiene que poner... En dorado. O emplateado. O emplateado. Así emplateado. Vale. Como la otra. Ay. Vamos a ver. Espero que este vídeo no sea largo. Porque yo es que me... Yo no entiendo cómo son tan largos mis vídeos. Es que no lo entiendo. Por mucho que diga... Voy a hacer vídeos cortitos. O soy muy lenta haciendo las cosas. O no, no. No lo entiendo. Miento pequeñita aquí. Bueno, vamos a poner esto primero. Vamos a ver la caracolita esta. Si la pongo así. Así para arriba. También queda... No. La vamos a poner boca abajo. Si la pongo aquí. Qué lástima la verde. No hay más verde. Un qué rollo. Yo no quería verde. Hay corazoncitos. Pero los corazoncitos no me sirven. Pueden servir tipo hojita. Ah, mira. Pues también. Bueno. A falta de pan. Buenas son tortas. Venga. Ahí. Un pegotillo. Así. Venga. Así un pegotito chiquitito aquí. Bueno. Es un corazoncito. A menos. Le da el toque verde. Pues si pongo esta flor verde. Ya se ve que no es una hoja. Hay azules. Ya de todas. Pero quiero conservar estos tonos. Vea. Voy a poner ahí esa. Habéis visto que no me lo pienso mucho. No. Porque tampoco es plan de estar aquí hasta mañana. A una simple caja. Vamos a ver. Que yo... A ver. Bajaros. Que yo vea aquí cómo está el asunto. Me está quedando mono, ¿verdad? A ver. Aquí tengo que poner otra. Pues había una rosa muy clarita. ¿Dónde está aquel rosa que he visto antes tan pálido? Ah. Es esta. Es más pequeñita. Ah. Pero mira. Es muy mona. La voy a poner ahí. Porque en esta no hay tan pálida. No. No hay. Y tengo ositos también. Así de brillito. Tengo ositos. ¿Dónde he visto yo antes los ositos? Paro. Tiene la vista ya un poco. Mira estos botones. Qué bonitos son. Estos son botones. A lo mejor también me sirven. Bueno. Vamos a ver. Ya estoy sin silicona en la cacharra. Tengo que buscar. Ahí. Aquí tengo en el cajón. Supongo que tengo. Porque no voy a ir a buscarla donde tengo la otra. A ver. Vente para acá. Mira. Aquí hay una. Hay sueltas por ahí. En el cajoncito ese. Que es donde tengo todas las colas. Todos los pegamentos. Un cajón solo para eso. A ver. Hay más corazoncitos. Sí. En verde. Vamos a poner corazoncitos. Vente. No me queme. No me queme. Que ya me quemo yo sola. Demasiado. Lo que yo digo. Ya me quemo yo sola. Ay por Dios. Tú. Aquí. Agarra muy bien la silicona en esta caja. Es ponerla. Y ya no lo pueden mover de sitio. Venga. A ver. Trae aquí un. Tú aquí no quiero que estés. Este pegotillo. Ha quedado el corazón un poco torcidito. Pero bueno. Ahora lo apaño yo. Ahora le pongo ahí cualquier cosita. Vamos a ver. Mira. Esta chiquitita. Esta florecita. A ver. La pongo aquí. O aquí. Lila con lila. No. Amparo. No. Vale. Mira. Yo creo que así acabaré antes. Sí. Si se ponen todos boca abajo lo tengo claro. Entonces no los veo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde están los plateaditos? Si había muchos plateados. Jole. Vamos a ponerle aquí algo. Bueno. Ahí le puedo. Mira. Aquí le puedo poner estos botoncitos. Ya veréis. Como brillan. Ay. Mira que mariposa. Estos son botones de mariposita. Mira que mona. Esta la voy a poner aquí. Esta mariposita. Son botones. Además llevan brillito también. Son botones de mariposa. Es que las mariposas me encantan. Encuentro que la mariposa es un símbolo de lucha. Las mariposas. Pobrecitas. Toda la transformación que hacen en su vida. Bueno. Ahí está bien la mariposita. También tengo hasta estrellita. Y todo. Bueno. Voy a poner eso ahí. Y aquí. Aquí. Esta no me gusta. Como ha quedado ahí. Pero ya no la puedo quitar. No. Uy. 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 ¿Quién viene? Uy. 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 Por Dios. Nena. Que te vas a caer. Ya viene mi loquita. Está loquita perdida. Viene tan contenta. Que 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 que. Que se va a matar un día. Es que no quiero que el ramo venga para acá. Que. La veis. Ay. Lo más bonito de la casa. Viste que más. Cochita. Ven a ver a calle. ¿Eh? ¿Tú has estado a calle con el papá? Sí. Ha hecho mi niña pipi. Cacotale. Qué bonita eres tú. Ay. Pues a mamá te va a dar chuche. ¿Eh? A mamá te va a dar chuche. Cosa bonita. Ay. Qué linda eres. Esto es más bueno. Esto es más bueno. Ay. Me quede un corazoncito verde. Ay. Este lo puedo poner. ¿Dónde? Aquí. Ay. Venga. Es un pinzita. Ahí. Este lo puedo poner ahí. Mira qué mono. Ay qué guapo queda. Mejor que lo otro. Por encima le pego. Le pongo uno de estos. Míralo. Aquí hay. Le voy a poner otro verde. Así. Son tan nobles. Estos animalitos. Son tan nobles. Son tan tan... Ay. Es que no hay palabras. La compañía que nos hace. El cariño que nos dan. Sin pedir a cambio nada. Aunque a veces son un poquillo chantajistas. Me he puesto ese guazo encima del otro. Vea. Ya va. Ya va bien. A ver. Es como tengo la uña. De... De... De silicona. Ok. Nena. Nena. ¿Dónde vas, chiqui? Corriendo tanto. Bueno. A ver cuál pongo ahí. No hay mucha variedad de colorido. Esta... Estas dos chiquititas juntas. Pues vale. Tiene ganas de jugar, ¿eh? Claro. Tiene ganas de jugar. Claro que tiene ganas de jugar. Está para allá. Se va para acá. Sí, tiene ganas de jugar. ¿Qué regalito? ¿Qué regalito? Me pone mi marido una goma. Ay, por favor. ¿Eh, chiqui? Nena. ¿Qué haces por allá adentro? Mira. Bueno. Yo creo que tampoco lo voy a cargar mucho más, ¿eh? Vamos a ponerle por aquí alguna más. Ya que viene para abajo. Ah, pues ya veréis lo que voy a hacer. Le voy a meter... Que venga para abajo y lo cerraré con una mariposa. Ya veréis. Se me acaba de ocurrir. Aquí. Es que venga... Que venga hacia abajo. Esta es chiquitita. Esta la voy a poner ahí con los otros chiquititos. Hay que ver las pistolas de silicona que feas se ponen. ¡Qué sucias! Se ponen muy guarrillas, ¿eh? Vamos a ver. Ahí que le voy a poder poner yo ahí. Otro corazoncito verde. Ya me despomía tiene que estar yo aquí un rato organizando todo este tinglao que he formado. Pero bueno. Me lo estoy pasando bien. Pues lo que importa. ¿A que sí? El ratito que podamos pasar bien y disfrutar hay que hacerlo, corazones. Porque la vida es tan efímera. La vida es tan corta. Aunque parezca larga. No es larga. Es corta. Y se va antes de que nos demos cuenta. Por lo tanto, hay que aprovecharla. A ver. Ya sé que no podemos hacer lo que queremos. Porque es imposible. Es imposible que hagamos lo que queremos. Pero. Algo. Intentar algo. Mira. Esta aquí. Aquí. Mi marido la que tiene liada al pobre. Entra. Está viendo que estoy grabando. Y a él le da igual. Es que no. Va a su bola. Y luego le dices, Juan, que estaba grabando. No, si yo no he entrado. Se me olvida. No, si yo no he entrado. Tú grabas y yo no voy a entrar. Yo no entro, no. No entra, pobrete. Bueno, ya está aquí. Voy a poner una más pequeñita. Venga. Déjame que te coja. Es que ahora quiero poner aquí. Además, tiene unas discusiones con la perrita. Vamos, como si la perrita lo entendiera. Ve, esto le quito. Esto, ve. Yo quería poner aquí. Como aquí he puesto una mariposa. Al poner otra aquí al lado contrario. Y parece que la mariposa quiere acoger las flores. Así. Veis la mariposita. Aquí. Queriendo acoger las flores. Pero voy a poner aquí un poquito para que se vea el ramo de otra manera. Vamos a ver. Es que, claro, hay pocos colores. Pocos tonos de rosa para combinar y de lila. No hay mucha. Mucha cosa no hay. A ver, hay, pero no... No quiero ponerle rojo ni ponerle... A mí está chiquitina. Ay, qué mona. Ay, no te vayas. Ay, tan pequeñita. Ay, qué graciosa. Ay, mira qué bien. A ver si con la izquierda más claro. Comer como con las dos. Con la izquierda y con la derecha. Y si me apuras, también escribo. Mal, pero escribo. Mira qué bien. Así ponemos esta pequeñita aquí. Para quitar huecos. Y tú, ¿qué haces aquí? Mírala. Ella que espabila. ¿Qué hace ella ahí tan re chula? Hay aquí como un fucsia. En topitos de estos pequeñitos. Es como un fucsia. Mira, ahí la voy a poner. Vamos a ver. ¡Oh! Como quema. Ahí. Hay un huequecillo pequeñito. Voy a poner esta fucsia. Mírala. ¡Olé! Y le da vidilla. Aquí también puedo poner una chiquitita. A ver si veo un colorcito que me guste. Que me meto otra fucsia. Claro. Que le dé vida. Ya está. Vamos a ver. Vente. Vamos a poner aquí un pegotito. Chiquitito. Chiquitito. Ahí. Ya está. Y... Venga. Venga, ponte. Se va. Es que es tan escandalosa la silicona con los hilos. Ahí. Muy bien. Ahí engarzada. Pues está quedando. La mariposa está ahí. No me hace mucha gracia. Pero bueno, ya que la he puesto... Es lo que pasa. No pienso las cosas. Y luego una vez que están puestas. No me gustan. Me tengo que aguantar. Es lo que hay. Es lo que hay, corazones. No hay otra. Si me pensara las cosas un poquito antes. Pero soy muy impulsiva. Y tal como me viene la idea. Putupum. La plasmo. Y después... No me gusta. Vamos a ver. Así. Aquí. Ay. Mira qué chula. Así ya no se ve la mariposa tan destacada. Y aquí que voy a poner aquí. A ver si veo alguna. Mira aquí tengo una lila. Ah, pero hay otra ahí al lado. Se van a quedar muy juntitas. Ay. Ay, 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 ay. A ver si veo por aquí algo. Estas son grandes todas. Algo más pequeñito. Está igual. No, no es el mismo tono. Preferiría el lila. Que hay muchas rosas juntas. Mira esta. Aquí hay una lila. Aunque sea del mismo color. Da igual. Ay. Hace un rato estaba lloviendo. Ha llovido mucho por Cadaqués. Aquí en Girona. Una lluvia. Bajaba la riera la de coches. Madre mía. No, no puedo. No me he enterado la cantidad de coches. Pero he visto que había llovido. Y aquí estaba lloviendo. Pero bien, ¿eh? Aquí ha llovido suave. Aquí no vamos. No, aquí la lluvia ha sido suavecita. Pero vamos. Está el tiempo. Todo el tanto tiempo de sequía. Y ahora viene a dar la lata. Pues. Pues qué bien. Tanta sequía. Bueno, siempre para. Para esta fecha. Es cuando el tiempo se pone un poquito. Mira, ahora se me ha quedado el verde ese ahí enterrado. Te voy a poner este rosita encima. Para que no te veas tanto. Verdecito. Ahí un pegotito. Ya. Venga. Ahí. Bueno. Ahí. Bueno. Qué guapo, ¿verdad? Uy, si supierais lo que brilla. Bueno, esta mariposa va hacia las flores. Y ahora hay otra mariposa por el otro lado que también quiere ir hacia las flores. No quiere que sea tan abusona. También quiere ir ella. Y estas mariposas brillan tanto. Son muy bonitas. Y de madera. Yo cuando las vi. Uy. Me las traje volando. ¿Veis? Esta mariposa quiere ir hacia las flores. Y esta también quiere ir hacia las flores. He visto aquí está este lila que se ha ido para allá. Que es un lila. Me lo voy a poner ahí. Es un lila bonito. Para que no predomine tanto el rosa. Pues esta cajita. Pues esta cajita. La voy a poner aquí en medio. La voy a poner aquí en medio. Ahora va y te cae. Pues ahora te cojo. No te creas que no te voy a coger. Ale. Ale. Para allá. No te resistas. Que es peor. Ahí. Ahí. Mi apichosilla. Tiene algo encendida. Pero estáis muy tranquilita. La tenía que haber apagado yo la luz. Bueno. Yo creo que esto ya le falta muy poquito hueco. Aquí que le podría poner yo. Si hubiera habido una de estas. A ver. Aquí había. Uno es en rojo. A ver. Había esta en rosa fucsia. Mira. También le queda mono, eh. También le queda bien. O un corazoncito verde. O algo verde. Verde, verde. Va. Un corazón de esto, va. No lo vamos a dejar marginado. Que hemos empezado con ello muy bonito. Ya lo vamos a marginar. No. Venga. Así. Ale. Y ahora en medio. Una perlita en verde. Esta que he visto ahí. Y tira. Mira que chula. Que os digo. Que improvisar es lo mejor que hay. Tú te pones. Lo mira. Y él solo te va diciendo. Donde le tienes que poner. No vea. Lo oí. Donde le tienes que poner las cositas. Donde le tienes. Él solito te lo va diciendo. Mira. Voy a poner este aquí. Ya veréis. Este. Que veo aquí un huequecito. Ahí. ¿Ves? Este huequecito. Y aquí. Para que no quede tan picudo. No sé. Al final. Voy a llenar toda la tapa. A este ritmo. Lleno la tapa. Me conozco. Vamos a ver. No. No. Porque quedaría demasiado. Vamos a ver. Vamos a poner este aquí. Rellénale este trocito. Nada más. Para que se vea así más redondeadito. Que no se vea tan... Mira. Ahora me encuentro uno pequeñito. Tanto buscar. Un plateado pequeño. Y ahora que no lo busco. Sale. Pues aquí te voy a colocar. Ea. Ahí también está guapo. Y aquí. Pues a ver la que le pongo. Pues mira. Le puedo poner. Es que son muchas iguales. Bueno. Es lo que hay. Y uno tiene que amoldarse a lo que tiene. Que no tenemos florecitas de estas para adornarlo. Botones. Ya está. Se cogen botones y se van poniendo. Y también quedan muy chulos. Es echarle un poquito de imaginación. Y poner ganas. Y ya está. Mira. Ale. Uy, qué mona. Ya. Ya está. Ya está. Sale aquí una redondela verde. ¿De dónde sales tú? Anda que el pedazo de corazón verde. Echa. Qué miniatura. Cosilla más canija. Por Dios. Bueno. Venga va. Ya está. Ya estamos aquí. Mira. Aquí le voy a poner este botoncito. Lila. Que le dé un toquecito de algo. De nada. Pero bueno. Así. Estos botones son muy monos. ¿Eh? Yo compré unos botones muy luminosos. Muy graciosos. Y no sé ni dónde están. Sí. Sí sé dónde están. Pero no lo voy a estar buscando. Eran monísimos, monísimos. Bueno. Para otro trabajo. Este ya está. Este ya está solucionado. ¿Eh? Estos botoncitos que sobresalen como la mariposa. Pues no quedan mal tampoco. Hay en rosa y en lila. ¿Eh? Venga. Pues vale. Es aquí para llenar este huequecito. Pequeño huequecito. Y ya está. Vale. Se acabó lo que se daba. ¿Eh? Se acabó lo que se daba. Vosotros. Venga. Para vuestro sitio. Ahí. Vale. Después. Ve. Estas cosas son las que después. Yo no lo pongo todo así. Y cuando tengo un ratito lo vacío. Lo voy poniendo uno aquí. Otro allí. Es como aquí. Ordenándolo. Y me encanta. Al final no le he puesto de esto. De nieve. Al final no le he puesto de esto. Bueno. Para otro trabajo. Para este yo creo que ya está bien así. Voy a ponerle aquí otro corazoncito. Verde. Para que destaque un poco. Y ya está. Aquí. Nada. Nada. Un puntito nada más. Venga. Así. Vale. El verde le da vida. Le destaque. Le da vida. Bueno. Vos corazones. Ya no le voy a poner más cosas. Ya está bastante recargado. Pero no me digáis que no queda mono. Me encanta. Oh. Qué bonito. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Eh. A ver. Mira. 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 No sé. Como no lo guarde todo. Hay una chiquitita. En el rosa más clarito. Mira. Así va en disminución. ¿Veis que va? Hacia la mariposa. Eh. Qué mona. No me digáis que no queda bonita. Y aquí podemos meter. Pues lo que se nos antoje. Eh. Una caja preciosa. Para meter lo que queramos. Hay que reciclar las cositas. Porque si reciclamos. Eh. Esto lo quito yo después ya. En un ratito. Lo voy ordenando. Reciclando. Se pone. Se vea. Pueden hacer cosas muy bonitas. ¿Veis? Y lo que brilla. Vosotros no la. No sé si lo apreciaréis. Pero desde aquí. Brilla un montón. Lo mío. Brilli. Brilli. Y estos son como brillantitos. Oh. Qué lujo. Ostras. El vídeo. Madre mía. Qué largo. Bueno. Corazones. Pues lo he dicho. Hemos estado un ratito juntas. Eh. Hemos cogido alguna idea. ¿Veis? Qué fácil. Es ponerte. Es ve que hemos empezado por esta. Por poner algo. Y ya. Poquito a poco. Ya. Ella sola. Ha cogido así. Su formita. Y su cosita. Pues vale. Corazones. Aprovechan todas las cajitas. Porque esto. Ahora. Esto. Esto yo lo pongo en el dormitorio. En cualquier estantería. Y luce. Lo pones así. Luce. Lo pones sin nada. Y ve. ¿Qué hace esa caja ahí? Y con cajas de zapatos. Con cajas. A veces tenemos en casa cajas pequeñitas. De los zapatos de los niños. Que son pequeñitas. Tan monas. Esta no hacía falta forrarla. Porque desde luego es preciosa. Pero bueno. Si alguna hace falta forrarla. Se forran. Con tela. Con papel bonito. Con poquito de pegamento. Y ya está. Bueno. Corazones. Por lo dicho. Hemos hecho un ratito. Espero que estéis muy bien. Cuidaros mucho. Están habiendo mucho resfriado. Ya conozco mucha gente. Que está muy resfriada. El médico me ha dicho. Que yo. Bajo ningún concepto. Me resfríe. Pero claro. ¿Qué hago yo? Si me resfrio. Que es peligroso que me resfrie. Pero bueno. Son resfriadillos. De eso. Del tiempo. Bueno. Corazones. Hasta la próxima. Si os quiere muchísimo. Muchísimo. Leo todos vuestros comentarios. Y me emocionan todos. Yo acepto todos los comentarios. Todos tienen su valor. Los que no son tan buenos. Te hacen recapacitar. Y te hacen reflexionar. Y los buenos. Pues te llenan de satisfacción. Y de orgullo. ¿Vale cariñetes? Un besote grandote. Grandote. Chaito. Un besote grandote.